Espíritu Santo Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Música Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Gracias por ver el video Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Ven, venvenido Ven aquí Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven, ven aquí Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven aquí Gracias por ver el video